Buenos días, hoy vamos a hablar acerca del libro de Jane Teller que se llama Nada. Primero voy a dar como un resumen y ya luego voy a dar mi opinión. El libro comienza con unos estudiantes de 14 años, cursando su grado séptimo, y justo en su primer día de clases uno de ellos, que se llama Pierre Anton, sale de allí no sin antes decir que ya nada importa, que ya para qué estar ahí si ya nada tiene significado, que ya las cosas ya no importan. Entonces, luego de esto, él se sube a un árbol de ciruelos y repite lo mismo todos los días, justo cuando sus compañeros están pasando para ir a clases. Entonces allí sus compañeros ya tan hartos de que Pierre repitiera lo mismo todos los días, deciden unirse en una cerrería y buscar cosas que dieran significado a la vida para que él viera que él estaba completamente equivocado. Cada uno de los compañeros comienza a pedirle al otro algo que le diera significado para poder apilarlo en el montón de cosas, o bueno, ya en el montón de significado. Pero bueno, todo hasta ahí normal, ¿no? Pero ya luego el significado comienza a importar mucho más, cuando ya son cosas un poco más salvajes y más oscuras. Y ya, esto es de lo que va básicamente el libro. Yo opino, pienso que el mensaje que nos quería dar la autora en esto es que pensemos un poquito más sobre qué significado le damos a nuestra vida. Estos niños le daban significado a cosas tan banales como eran unos tenis, o unos zapatos, unas sandalias en este caso, o en una bicicleta. Y ahora mismo te deja como la pregunta de qué significado o qué cosas tengo yo que signifiquen mucho para mí. Entonces, yo creo que este es el mensaje de la autora, ella quiere que reflexionemos acerca de lo que nos gusta, o lo que nos hace sentir vivos y lo que nos hace vivir. La novela Nada de Jane Teller realmente es un libro bastante original, porque trata temas diferentes y, pues, en lo personal, yo nunca había leído un libro de ese término que me hiciera plantearme tanto mi existencia como lo que realmente me hace feliz y lo que realmente me hace estar aquí. Para finalizar, yo creo que este libro es bastante agradable de leer, aunque claramente, pues, su historia no es tan placentera. Pero realmente lo disfrutas, disfrutas. Y sí, o sea, es muy bueno, la verdad, me gustó mucho leerlo, se me hizo muy interesante. Entonces, de verdad, yo siento que este libro lo podría releer unas cuantas veces más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!